Bueno señores, importantísimo revisar que todo esté bien, los botones están en orden, no va a haber un misclic, no hay Jones, los Jones son las excusas aquí en este ámbito, no hay excusas, no hay perdón, vienen con todo y tenemos a los 8 mejores, los 8 mejores de estos casi 100 concursantes. Bueno, bueno, top 8, lo mejor de lo mejor, empezando con Yuka LeCat, Battlefield. Honestamente, este stage para LeCat está muy favorable, Wolf ocupa espacio para los proyectiles de Snake, y honestamente, sin esas plataformas, Wolf va a hacer mucho struggle, y la verdad, siento que el Battlefield Pick es muy bueno. Bueno, vemos 30% para cada uno de ellos, y estamos dentro de Battlefield, primera vez que me dejan ver este mapa, no me han dejado verlo, mi mapa preferido, señores. Vemos a LeCat con el Wolf, quien tuvo una victoria un poquito dura. DKM, en mi opinión, cometió el errorcito con el Cloud, pero no creo honestamente que era una diferencia exagerada. Creo que LeCat tuvo un problema grande en poderlo ganar, y vamos a ver si Yuka le favorece este enfrentamiento, el macho. Pero bastante damage para cada uno de los dos, un minuto, y creo que va lento este juego, ¿no? Sí, definitivamente, si te das cuenta, como dijiste. El primer minuto, y ningún stock. O sea, está jugando demasiado paciente. Atención, que parece que viene este Opsmash, le conecta y la granada al Nikita para quitarle la primera stock. Se le va, y vemos a Wolf perdiendo la primera stock, y 50% nada más, Yuka. Bastante damage rápido en este juego. Me sorprende que no usó el Shine. El Shine es una buena opción para recuperar el Stage cuando el Snake le tira a la Nikita. Pero en serio, me sorprende que no lo usó. Por eso perdió la stock. Y ahorita, Yuka con la ventaja, ahorita, mostrando su spacing con su granada y todo. Vemos cómo se mete con todo, y el porcentaje de LeCat está bastante alto. Yuka utilizando la bomba correctamente. Lo tiene contratado como bombardero. Lo manda para el otro lado del Stage. Tira la granada y se quiere recuperar. Viene el Down-Till, lo va a buscar arriba o no, pero la granada es tranquilo y pasivo. Yuka utilizando al máximo la primera stock que tiene. LeCat tiene un poco de damage. Tiene la granada en mano. Le estalla justo al lado de él. El Recovery lo hace por muy poco. Yuka queriendo hacer un par de mix-ups, 134%. El pair que no conecta lo va a hacer en Rollout. Ambos en uso. Tranquilo, Lock Smash para jalarlo adentro. El wind-up. Y le quita esta primera stock a Yuka. No sé si, pero si, no sé dónde lo está. Pero Yuka está jugando demasiado paciente. Uy, por esa misma razón. Está esperando que LeCat llegue a sus proyectiles y llegue a los misiles para quitarle los stocks. Ahí va otro stock. O sea, rapidito, Yuka agarrando la ventaja de poco a poco con damage. Esto es algo que tiene bastante Yuka en su estilo de juego. Bastante damage poco a poco y luego acabarlo. Y así acabamos de verlo. Claro, claro. O sea, el poke damage que está haciendo ahorita. O sea, está subiendo, subiendo. Ya ahorita ya va a empatagar con la ventaja de stock que tiene. Está aprovechando demasiado. Se nota que Yuka está de usar su personaje. Excelente. Personaje que tiene desde Millie, si no me equivoco. Y sí, desde Millie. Y ahí paró de usarlo. Creo que le estaba el otro personaje. Pero bueno, acción. Y vemos cómo LeCat ya está en 80%. 110 para Snake. Yuka que ha logrado bajarle la vida súper rápido a LeCat. Tranquilamente el jab. Después del cross-up para mandarla afuera. Viene el Nikita que explota perfectamente al lado del side-B. Se quiere recuperar. Buenísimo. Se conecta tranquilo dentro del stage. No quiere resetar el neutral. Lo tiene contra la orilla y lo quiere aprovechar. Viene ese forward tilt. No es suficiente. Yuka, cuidado, cuidado. Uh, buena explosión. No conecta. Pero está en 4 para quitarle el último stop. No sé si lo daste, pero él claramente se dejó caer en el stage para destruir a LeCat. Para así poder explotar la granada que tenía en el stage y quitarle el último stop. Desde mi punto de vista, como que la camuflajeó. La camuflajeó para utilizarla. Bueno, se notó que ahorita estaba manejando su stage. Vamos a ver el kick de Yuka. Con claro, mejorando la canción. Porque eso no debe faltar. Yo creo que LeCat se dio seguro en Battlefield. Entonces... Me siento muy curioso por lo que puede pasar en esta pelea. Sí, definitivamente. O sea, me cago. O sea, si te das cuenta, perdió en Battlefield. Pero siempre se mantuvo en Battlefield. Aún así que Yuka logró la win de la vez pasada. Entonces, tal vez en este conference, ¿crees que puede hacer algo ahorita? Sí, es que siento que LeCat se siente cómodo en Battlefield. Y en un match con el que te tienes que tener tanta paciencia, siento que es muy importante sentirte cómodo. Tanto como tu personaje, como en el stage. Aunque no haya ganado en ella. Ahorita Yuka con la percentage lead. Está, como siempre, game one. Paciente. Esperando que LeCat haga un big play, como ahora. Está buscando por el edge wrap con el off-mash. Uh, buena conversación con el grab para confirmar el off-mash damage. Sí, lo que tiene que hacer ahorita LeCat es mantener el lead. Lo que mejor hace Snake es sostener el advantage. Se tiene que poner el edge advantage justo así con el backer. Entonces, ahorita lo que tiene que hacer LeCat es sostener ese stock. Hacer chip damage y no dejar que le quiten el stock para no dejar que le quiten los advantage. Demasiado y bien. LeCat con el poderoso backer de Wolves y claro, con sus poderosos minas. Bueno, vemos como hace el grab Yuka, manteniendo presión sobre LeCat. De acá vemos que queda mucho en shield. Y salta sobre las plataformas. Ahí tiene mucho cuidado con el C4 que deja Yuka. Yuka siempre está consciente en dónde deja el C4. Y muchas veces no nos damos cuenta dónde. Me encantó esa conversación de LeCat. Literalmente usando lo que Snake tiene contra él. Literalmente logró esa conversación por la granada. Y belleza. Siguió el screen de Wolves para un clean backer quitándose un segundo de este bot. Y ahora, de caso de Lee, algo completamente diferente del game. Sí, LeCat se está aprovechando de las debilidades de Snake, que es su landing. Entonces, Yuka tiene que iniciar más su landing para que no deje que LeCat le pegue ese poderoso backer. LeCat adaptándose un poquitito para llegar al stage. Antes tenía mucha dificultad, pero creo que se dio cuenta de lo malo patrón de Yuka posiblemente. Así, ha logrado el stage muy tranquilo. Y ahora está haciendo spacing con su neutral B. Vemos como Yuka con la Nikita busca quitar el stock a LeCat. LeCat le hace anything home, pero le pega el down to the Snake. Vemos el excelente ledtrap de Yuka. Como siempre, condiciona al oponente con el upmask, con granadas, con C4, con tilts. Cabe mencionar que Snake es uno de los mejores ledtrap del juego. Yuka está sacando más el game. Aprovechando su kit. Ahorita le cae con 54%. Y puede ser el game de cualquiera de los dos. Demas, excelente party. Queriendo leer un gol ahí, LeCat con el upmask, pero creo que no hubiera matado todavía. Aprende está a Yuka en el stage con la granada, con la C4. El upmask en la plataforma va a ser suficiente para que LeCat se lleve game 2. Debe decirte, el upmask de Wolves es uno de mis favoritos. O sea, agarra desde abajo o así como en la plataforma. Si el jugador está abajo, lo puede jalar desde arriba y puedes pegarle ese. Uno de los más poderosos upmask del juego. Y así logro que quito esto. Muy bueno, el upmask cubre bastante opciones en la plataforma. Una de sus desventajas es que tal vez no es tan fuerte, pero cubre bastante. Ahora vamos a Laila. Yo creo que no hemos visto Laila del día de hoy. No mucha gente le gusta jugar en Laila por los ángulos de la plataforma. Y me gustaría saber cómo es la justificación de Yuka por jugar en este stage. Y tal vez incomodar a LeCat. Ya que no todos nos gustan jugar en Laila. Y empezamos. Laila. Como dijiste, Machatron. Honestamente, yo gané Laila en la pasada del game 1. Porque, como dijiste, a nadie le gusta ese stage. Es muy favorable para Snake. Entonces, es muy razonable que Yuka haga Power Pick. Y hasta aprovechando que LeCat no haya bajado el stage. Y, aún así, LeCat siento que puede aprovechar de las triple plataformas de Laila. En el sentido de que también el Down Smash en el Edge lo puede angular. Y creo que sale mucho mejor que en un high platform. Entonces, esperemos. Ahorita, todo even. Esperemos si Yuka aprende de sus errores y aprende a hacer más mix-ups en sus landings. Ya vemos porque vemos que esto, que está leyendo totalmente las opciones de landings de Kat de Yuka. Esperemos si Yuka se puede adaptar y puede hacer más mix-ups con V-reverse. Yuka, con su Herodot. Recordemos que esa es la Winner Bracket. Es mucho más difícil de la parte de Lulers ganar el torneo, pero siempre es posible. Entonces, este match es muy importante. Especialmente este Game Jet puede tomar un cierto rumbo a todo el set. Yuka metiendo presión con el Jax. Yuka nota bastante calmado, a pesar de que está en disadvantage. Y con toda necesidad. Snake, aunque es de ventaja. Y es muy agresivo. Pero al mismo tiempo, tiene que respetar demasiado WoW. Un error, tu stock se va a ver eliminada. Y la verdad, respeta eso de Yuka. Y Lekat se tiene que calmar. Haciendo el skip damage. Y lo que estamos hablando, Yuka toma el lead. Ya buscando el upfield, ya mataría en este porcentaje. Con todos los V-reverse que tiene Yuka. Pero Lekat también busca el upfield. Pero el de... Yuka pega primero. Le leyó muy bien el spot dodge. Están notando que Lekat está abusando demasiado del spot dodge. Y pues, logró esta kill con el upfield, el poderoso upfield Snake. Y honestamente, me encanta la mentalidad de Yuka usando su proyectil. Y porque uno diría, ah, ok, me está pegando 5 de daño con la granada. Tiene que ejecutarlo. Pero, constantemente en el juego, es daño a ir sumando, a sumando este porcentaje. Y ahora, Lekat con 88%. Una buena compresión de Yuka en este momento puede terminar la última stock de Lekat en este game. Sí, vemos como en este game, Yuka se adaptó. No puede leer el rol de Lekat. Pero igual lo tiene en disadvantage. Uno pide desesperado a un stage. Vemos como el backer. Y creo que ni con DI perfecta sobrevivía a eso. Pegó el golpe fuerte del backer. Entonces, al final, estaría muy bien el counter pick a Yuka con Layla. Honestamente, Layla es posiblemente uno de los mejores stage para Snake. Le da el espacio y le da las conversaciones que las cuales él aprovechó para este juego. Y ahora vamos a ver el counter pick de stage de Lekat. No creo que Lekat cambie de personaje. No creo que Zephyr será buena opción contra Snake por su altura, por su peso. Quiero que la opción es siempre Wolf, pero tal vez cambiar ciertas partes de su game. Es un playstyle. Para así poder hacer los ajustes necesarios para poder hacer un reverse aquí. Solo necesita ganar dos games y Yuka nada más uno para poder avanzar a Winner Grand Final. Bueno, al padecer ya terminaron de pick a su stage. Así es. Vamos a Poké Stadium 2. ¡Stun the battle! ¿O no? ¿O no? Van a cambiar de música. ¡Stun the battle! 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 No tenemos switch de personajes, nada más de stage. No siento que este stage le favorezca a uno de los dos personajes. Siento que más dependiendo del neutral de cada uno. Saber aprovechar el disadvantage. Vemos como siempre comienza lenta la más... Siempre le cae viendo qué opciones tiene Yuka. Yuka tirando granada para aprovechar los openings lo más que puede. Y cuando Lekat tiene chance, tiene que hacer la mayor cantidad de damage posible. Sí. Estamos viendo como el primer juego. Honestamente. Los dos están jugando de manera despacio. Están esperando que haya un open para que ellos puedan hacer algún tipo de conversión. Y hacer mucho más daño. Ahorita ya va a terminar el perminuto y vamos a un 50%. Y la verdad, es lo que voy a seguir a decir. Lekat está respetando a Yuka. Yuka está respetando a Lekat. Porque saben que un error puede causarle una stock a sí mismo. Así como te decía. Lekat aprovechó que Sneak no es un buen personaje cuando está en desventaja. Especialmente offstage. Y aprovechó y logró quitarle ese stock con el backer. Así vemos. Y vemos el excelente Lekat de Yuka con el C4, con la granada, con el off match. Pero vemos como Lekat se sale de toda la situación. Y no quiere interactuar ahorita con Yuka. Sabe que una explosión de una granada significa un spin grande para Yuka. Eso tiene que hacerle caso. Tener el advantage state. Vemos como Yuka busca el off build. No deja a Lekat que Yuka se acerque con el blaster, con el nair. Trata de leerle el roll, pero hace... Y leílo. Leíó el salto con el off build. Es que no sé, honestamente, siento que Lekat se está desesperando. En el sentido de que, claro, está en rage. Y está un alto porcentaje. Pero en un tiempo, siento que puede buscar un opening. En el sentido de que puede hacerle daño a Yuka. Y aprovecha el rage sin tratar de quitarse su stock. De esa manera que hizo. Pero aún así, Lekat, siguiendo con el momentum, 120% ahorita. Fue un gran de Yuka. Y regresamos con el dead trap excelente que tiene. Pero vemos que tira safe option de Kat con el nair. Y de todo un forward smash. Ahí otro forward smash. Y Yuka se queda con un stock. Estamos a la puerta de un game five. Muy importante cómo toma el rubro este torneo. Esto sería un gran offset. Ya que Yuka está pronosticado de llegar a Grand Final. Vemos cómo espera Yuka con la granada en la mano. Una opción desesperada de Lekat. Pero Lekat se queda tranquilo. Bueno, vemos cómo Yuka rápidamente empareja el porcentaje. Yuka sabe lo que está jugando. Sabe que está un game de Winner Grand Final. A dos sets de ganar el torneo. Pero vemos cómo DeKat no deja que esto pase. Leyéndolo, esperando la opción desesperada. DeKat no pudo leer el deck in place. Está muy cerrada esta match. Otra vez no puede leer el... Opciones desesperadas de Lekat. Tiene que calmarse. Excelente leyendo el double jump de Yuka con el back. Tenemos un game five. Excelente set de parte de Yuka y Lekat. Siempre es un emocionante lo game five. Así es, game five. La verdad, sí le gusta. Le gusta demasiado hacer game fives. Y, cómo no. Los game fives son lo mejor. Es más cerrado. Y da más trabajo. Claro, no es fácil estar en el stage con tantas personas viendo, sabiendo lo que está en juego. Y no tomar opciones desesperadas. La verdad que los nervios de estos jugadores tienen que estar on point en esta última match. Posiblemente aquí está el ganador de todo el torneo. Así que... Va a estar muy emocionante esta match. Me pregunto a qué stage iremos esta vez. Y me preguntaré qué stage. ¿Por qué? Si no me equivoco, Yuka va a pequear. Entonces, acá tienen que pensar muy bien. Qué stage tienen que banear. Y, al final, parece que vamos a ir a Town City. Sí, seguramente Lecat baneó esta vez a Laila. Íbamos a una otra stage bastante neutral. No pienso que favorece a ninguno de los dos. A los dos players. Pero veremos cuál es el desenlace. Bueno, Game 5. Este juego decide quién avanza a Witter's Fighters. Vemos cómo Yuka siempre comienza con dos granadas. Esperando cómo hace el approach de Kat para tener un opening y hacer 30, 40 daños. De Kat siempre especiando su Nair, su Fair. Porque sabe que esas son los openings que tiene Wolf. Paciente, Lecat. Sabe que a veces no hay que apretar botones para hacer la opción correcta. Excelente, el string de Yuka. No sé si te fijaste, pero posiblemente no lo pensó. Pero en el momento exacto que vio la plataforma volverse. Es lo que me encanta de Town City. Este tipo de conversiones no lo ven en cualquier stage. En uno de los stages legales también. Excelente. Y eso es lo que diferencia un jugador bueno de un excelente. Esa capacidad de mirarlas y de ahí aprovecharlas al máximo. Vemos cuál es la opción de Yuka en el hecho de un rol. Wow. Y hay, no sé si pudo haberse salvado ahí, pero la verdad, cuestionable diría eso. Aún así, Yuka toma la ventaja. Y aún así, con el condicionamiento que está haciendo Lecat con Rose. Honestamente, Yuka siempre trata de sacar la ventaja. Y ahorita, con una buena, doy click. Y a ver qué sucede. Si te fijas, Yuka en el Edge nunca toma la misma opción. Fue lo mismo para evitar que Lecat le pueda leer la opción en el Edge. Si te fijas, la primera vez hizo un rol y esta vez saltó. Me pregunto qué hará la tercera vez. Yuka bastante paciente, pero por sacar la granada. Y vamos de nuevo. Lecat sabe que entrarle el Snake en cero no es tan favorable. Como todos los juegos anteriormente. Está esperando. Está esperando el momento. Lecat sabe que solo ocupa un Nair, un Fair, un Grave para poder igualar el porcentaje. No tiene que desesperar en este momento. Puede hacer chip damage con el Blaster. Mientras que Yuka busca una oportunidad con una explosión de una granada, un C4. Yuka no tiene intenciones de hacerle approach a Lecat. Y Lecat sabe que solo un Nair, un Fair, ya lo llevó 50%. Muy pareja esta match. Posiblemente un Miss Input de Yuka. Pero Lecat se desesperó por el Dash Attack y fue castigado con el Upfield. Excelente. Le leyó el salto. Y con ese salto, le agarra la Stock con el Upper. El poderosísimo Upper Snake. Y Yuka siempre con la ventaja. Entonces, veamos. Yuka está aprovechando que posiblemente su Stock va a ser eliminada en cualquier momento. Entonces, está agarrando todo el chip damage de sus proyectiles para poder confirmar un poco de daño en Lecat. Pero Lecat siempre busca por esos Stocks. Y estamos last Stock. Yuka con cero. Lecat con 90%. Trata de hacer recuperación de los Smash en la plataforma. Mario, este game puede ser de quien sea. Lecat solo ocupó un Opening para igualar el porcentaje con Yuka. Y sabemos lo que Vox puede hacer. Un Fair o un Rarbacker puede matarlo en 60. Entonces, no podemos. Yuka no le puede confiar. Vemos aquí ahora la Nikita. ¡No! ¿Y cuál es suficiente? Me pregunto si tal vez el Shine no hubiera sido la mejor opción en ese momento. Es difícil en esa situación. Esta es la opción correcta. Pero Yuka pasa a Winner Grand Final. Yuka nuevamente mostrándonos como él fue el número uno de Duras en 2019. Y nuevamente nos muestra el potencial. ¡Gracias!